Hola a todos, bienvenidos un día más a este, su canal Bellesura, me disculpan, me están viendo con la misma ropa en varios videitos pero es porque estoy haciendo un maratón de videos para no dejarlos ustedes sin contenido porque voy a ausentarme por una semana y no quiero que esto ocurra pero igual, si me ven que una semana no subo videito, por favor, entiéndame, no voy a estar aquí, voy a estar de viaje pero también, eso se los voy a contar más adelante en otro video, no en este ahora sí, si más mola, vamos a comenzar mi bellezura, hoy les quiero hablar sobre las 5 ¿y por qué pongo 10? si son 5 de las que vamos a hablar las 5 mejores playas de Cuba y ustedes me van a decir a mí, Dailin, pero tú estás loca, si ya el verano se acabó y es verdad, el verano ya se acabó pero se las quiero mencionar por si acaso algún día los que no son de Cuba, viajan a la isla y quieren conocer estos lugares turísticos y se las quiero mencionar para que vayan teniendo una ideita de los lugares que pueden ir la playa número 1 la playa de Varadero considerada no solo una de las mejores playas de Cuba sino de todo el Caribe, sorprendiendo con sus 22 kilómetros de arena blanca y aguas turquesas envuelta en mantos de exuberante vegetación que cubre un paraíso acuático en el número 2 se encuentra la playa Pilar, ubicada en Cayo Guillermo esto es una playa prácticamente virgen, protegida por una inmensa duna de arena con aguas cálidas y tranquilas que a simple vista permite apreciar peces multicolores, estrellas de mar y abundantes corales en el número 3 se encuentra la playa de Cayo Largo pequeña isla caribeña parte del archipiélago de los Canarreos preciosa playa tropical con un fondo marino de impresionante biodiversidad y arrecifes de coral entre sus mejores playas se figuran la playa casi virgen, playa tortuga la playa sirena y la curiosa playa iguana al norte del Cayo Largo donde disfrutas del sol junto a las coloridas iguanas guardalabaca se encuentra situada en el número 4 es una preciosa playa situada en la costa atlántica de la provincia de Holguín en el oriente de Cuba guardalabaca fue uno de los primeros lugares visitados por Cristóbal Colón a su llegada a la isla durante los siglos XVI y XVII era el refugio de los corsarios y piratas de la región de ahí que sea un lugar para buceo y disfrute de fascinantes ambientes y fondos marinos y en el número 5 y no por esto menos importante está Cayo Santa María y Cayo Las Brujas otras de las joyas del archipiélago Jardines del Rey accesible fácilmente a través de una carretera construida sobre el mar característico por su paisaje de canales entre Cayo, bosque de mangle y hermosas playas rodeadas de Bogotero cuyas aguas de baja profundidad permiten sumergirse entre su universo de corales besuras y esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este comentario que les he hecho sobre las 5 mejores playas de Cuba, bueno las que yo creo que son las mejores playas de Cuba también les recomiendo mucho Playa Pilar, la adoro, les dejaré una fotito por aquí o por aquí no sé por algún lado de cuando yo fui la última vez para que vean que hermosa hermosa fíjense en la playa, no en mí, yo soy horrible, pero bueno se fijan en la playa para que vean que linda que linda es, la recomiendo 100% hermosa no se van a arrepentir nunca jamás en la vida ahora sí, este videito ha llegado a su final y espero que les haya gustado, si fue así no olvides darle dedito arriba y suscribirte a mi canal, es súper fácil, le das un botón por acá abajo de suscribirse y ya es súper súper sencillo y además es gratis, no lo olviden, como tampoco olviden activar la campanita de notificaciones para que se enteren cuando yo subo un video y así no se lo pierdan, también no olviden seguirme por mis redes sociales como Facebook e Instagram, ahora sí nos vemos en el próximo video, chao